Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña, enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer unos riquísimos huevos rellenos. Para hacer nuestros huevos rellenos, lo primero que vamos a hacer es poner nuestros huevos en una cazuela a fuego alto. Y echaremos agua. Que queden cubiertos hasta arriba y más o menos en 10 minutos los tendremos cogidos. Después de 10 minutos los quitamos del fuego, los ponemos en agua fría y los pelamos. Ahora simplemente tendremos que coger los 4 huevos o los que hayamos hecho y le haremos suavemente un corte al medio a cada uno. Así, despacio para que nos quede entero. Después cogeremos la yema de dentro de los huevos, se separa con mucha facilidad, y la iremos poniendo en un cuenco. Ahora ya los tendremos vaciados y las yemas que tenemos dentro del cuenco las machacamos con un tenedor. Esto lo primero. Después echaremos encima un buen tenedor grande de atún y seguimos machacando y mezclando. Y después echaremos un poco de tomate, solo un poco, para darle un mejor sabor. Y lo removemos. Ahora ya sí, con nuestra mezcla, rellenaremos los huevos. Y poniéndoles un poco de mayonesa por encima, ya tendremos listos y preparados para comer nuestros huevos rellenos. Espero que este vídeo os haya servido a ayudar para aprender a hacer vuestros huevos rellenos y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier consejo, lo que sea, ponedlo abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos por supuesto para siguientes vídeos.